En esta ocasión, pues como siempre, y la quiero y las admiro a Cassandra Prieto y a la joven y hermosa Violeta Lazo, a mi gran amiga Violeta, pues por primera vez te tenemos aquí en este estudio, ¿verdad Violeta? Claro que sí, es la primera vez. Y bueno, pues ustedes vienen representando la Iglesia Ministerio SOE, SOE, un saludo muy cordial a toda la gente, al señor Abel León, al señor Abel León. Bueno, bienvenida Cassandra, bienvenida Violeta. Vamos a hacer, pues la primera, ¿qué es lo que haces con esta organización o con esta Iglesia? Pues fíjate, Leti, que Abel León, el pastor y fundador de Emprende Tucson, es el que me invitó a este programa. Es un programa muy padre porque son recursos para la comunidad de temas que mucha gente no sabe, que no tiene acceso a financieros. Nosotros vamos a hacer un curso de la compra de casa y es como yo me he involucrado, ¿no? Para ser una de las instructoras. Incluso Violeta también va a dar un curso de... Yo voy a estar dando un curso de Criando a Tus Hijos en Gracia. ¡Ay, qué belleza! Sí, son muchos temas diferentes que la gente no tiene siempre acceso, como invertir, finanzas y qué más. Cada martes van a estar allí de 6 a 8 dando un curso y nosotros vamos a estar dando algunos de los cursos. Con diferentes temas, en diferentes temas. También tengo la pregunta de qué es Emprende Tucson, que más o menos ya estás explicando sobre los temas que se van a hacer, como tipo seminario, ¿verdad? Seminarios, talleres, mucha gente dice de 6 a 8 cada martes, pero sí, se tratan de diferentes temas para ayudar a nuestra comunidad, ¿no? De temas que todo el mundo se pregunta y desafortunadamente mucha gente no tenemos los recursos o personas a quien preguntarles. Y bueno, pues la palabra dice emprender, emprendedoras, emprender la gente que va a acudir a estas clases, a estas pláticas. Claro, Leti. Y sabes, una cosa que Abel compartió conmigo también de Zoe, ellos se enfocan y el fundamento de ellos es empoderar. Ah, empoderar. Así es. Empoderar a la comunidad, a las personas y ellos se involucran en mucho a dar, entonces ellos quieren empoderar a la comunidad. Y para quién, porque para quién es este programa, pues ya me acabas de mencionar, para todo el mundo, para todo el mundo. Bueno, edades, ¿qué edades? Bueno, yo. Yo pienso que de 18, 18, porque ya de 18 ya. Para entender. Para entender y para aprender lo que son estos talleres. Claro, pero también para mamás jóvenes y eso también van a ser temas para quizás un poquito más abajo de 18. Sí, y Violeta, ¿cómo podemos registrarnos? Bueno, pueden ir a Emprende Tucson, ya sea en el Facebook o en el website, Emprende Tucson, ahí pueden encontrar la información que los va a llevar a cada curso y también les va a decir en dónde es que pueden meter toda su información ahí para que nos podamos comunicar con ustedes y tenerlos en cuenta para las clases. Ahí también seguirlos en las redes sociales. En las redes sociales, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información y recuerden, amigos, aquí en pantalla va a aparecer toda la información para que se registren a esos grandes talleres, porque realmente ustedes están trayendo algo bonito y algo que nosotros los latinos necesitamos aquí en Tucson. Especialmente en español, Leti, porque tú eres mucha gente que siempre está compartiendo diferentes talleres, pero el español no se usa mucho, so yes. Así es, así es. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias, mi Casandra, Violeta, hermoso nombre, hermoso nombre de colores, de color. Ay, mi Casandra. Y mi Casandra también. Y bueno, pues gracias, mis chicas hermosas. Y en este momento, pues continuamos con nuestra hora con la reacción.